Después de un agotador torneo, las ansias y misterios de lo que nos podría deparar para nuestra enfermedad estaban a punto de ser reveladas. Con la ligera duda de que si haría apareció Nogami, pues en esta ocasión no se hizo presente en la apertura, pero de manera casi sorpresiva, este hace aparición en la coronación del Splatoon 2 World Championship 2019. Pero a como se ha vivido en estos últimos torneos internacionales, esta coronación siempre viene acompañada con una pequeña inyección de hype Splatoon era. Podría ser una nueva actualización, una nueva expansión, más contenido o un evento sin igual. Y con esta última fue la que en esta ocasión se encargó de hacernos la tarde. Comienza el logo de Nintendo Switch y con un recuento de casi todos los Splatfest vividos a lo largo de esta hermosa trayectoria, ya nos dábamos una idea de lo que nos deparaba. Enfocando la parte baja media del primer personaje con un vestuario bastante agresivo, hace aparición con una pose malevola nuestra querida y tremenda perlita representando el caos. Y por otro lado, con un vestuario un poco más contrastado y con un toque muy futurista, podemos ver en plena vivencia a nuestra Pulpizukistruquis Marina, con una pose facial muy poco común a lo que realmente estamos acostumbrados, pues a decir verdad, se ve un poco más confiada y un poco más suquistruquis que antes. Probablemente esto se deba a que nuestras perfecciones de waifus en esta ocasión no vienen solas, pues por el lado de Perlita aparecen múltiples personajes como los Salmones, Nemona, Eri, Iris, Don Cangrejo, Agente 4, DJ Octavio, y por supuesto su camotón en secreto de toda la vida, Kali Yomar, con un sexy vestuario, ojos y una coronita como la de Perlita totalmente dorados, está trepada sobre un enorme megáfono, cual junto a Perlita y todos estos personajes representan el caos absoluto. Mientras que por otro lado, tenemos a Gelonzo, los Octotroopers, Adolfrito, Patricio, Erexito, Pepina, Agente 8, Jibión y hasta el mismísimo Tartar, junto a las waifus más seximente sobrevaloradas de la rule 34, representando la bandera del orden. ¡Ay, Dios mío! Evidentemente para este punto, ya no podíamos ni con nuestra propia alma de tanto hype durante el directo, pero después de aquí, el viaje por esta gran trayectoria splatoonera, continuaba rememorando inolvidables eventos como el Splatoon, donde pudimos ser testigo de una alucinante luna llena, el Frosty Fest con una iluminada nevada, el Spring Fest donde Perlita y Marina debutaron con sus choly vestuarios en la plaza, y con una canción meramente familiar con un toque sinfónico épico, Justino nos hace el honor de presentarnos el rey de los festivales más épicos, junto a todos nuestros personajes del mundo splatoonero. Así es, chicos. Parecía tan lejano, pero el momento ha llegado. El último Splatfest se hace presente bajo el nombre del Final Fest Splatucalypse, con la temática Chaos vs. Orden, la meca de los Splatfests que durará del 18 al 21 de julio. Así es, esta vez no es uno ni dos, sino tres días de intenso Splatfest con un toque sin igual, algo que la verdad sabíamos que iba a llegar, pero no de manera tan sorpresiva como esta, pues muchos de los personajes que pensábamos que ya no tendrían tanta connotación, revivieron y se relacionaron con otros seres que jamás nos imaginaríamos, sobre todo los villanos, que ahora están unidos a otros héroes y seres colaborando para combatir con otro bando similar, y que definitivamente todo esto dará mucho de qué hablar en el futuro. Además de esto, hay muchos otros detalles extraños que observar aquí, como el hecho de que Justino, el gato juez, está solo porque Justito se unió al bando de los desmadrosos, o nuestro Sheldon que aparece a medación, pues evidentemente siendo el crustáceo de las armas, no puede inclinarse a un bando específico o sería un poco desventajoso, o salvo ahora que ya no está tan solo, ahora sí quiera rebelarse de alguien. Por fin, ahora sí, escucha viejo baboso, va a haber muchos cambios aquí. También Donoso hace aparición en la parte media boca abajo, como que siendo un poco desprestigiado, aunque también es un poco extraño que no lo hayan involucrado en alguno de los bandos, probablemente conforme se acerque la fecha, se puede revelar algún evento alterno en Salmón durante el Splatfest o algo más. Además de esto, ya se han confirmado las playeras y las prendas conmemorativas de este evento, muy al estilo post-apocalíptico y las otras parecidas sacadas de la película de WALL-E. Y bueno, además de todo esto se menciona que ya viene en camino la actualización 5.0, cual uno de sus más notables añadidos será un modo territorial privado temático, en el cual podrá seleccionar cualquiera de las 24 variantes de área mutante existentes hasta la fecha, así como las versiones nocturnas de nuestros escenarios normales, lo que evidentemente nos está dando a entender que ya es todo lo que nos puede ofrecer respecto a los Splatfest, y para evitar que esto muera a como ocurrió con el primer Splat, cuales hasta la fecha aún seguimos extrañando los Splatfest, aquí al parecer no ocurrirá del todo esto, pues después de esta actualización que se tiene planeado para finales de julio, podemos usar cualquier escenario festivo, con temática festiva y hasta colores festivos, para que ya de plano no extrañes la ambientación y las retas épicas nocturnas con tus amigos. Esto sin duda aumenta considerablemente el valor agregado del juego, pues hay que tomar en cuenta que son 24 nuevos escenarios, más una personalización más profunda en muchas de nuestras partidas. Definitivamente es una bonita manera de remuneración por esta gran despedida, pero que la verdad aún así deja cierto vacío, pues la festividad no solamente se basa en unas partidas bonitamente ambientadas, sino la celebración que se vive durante el momento en el que muchos salimos al aire a festejar, tanto en las partidas como en la plaza, comunidades de fans, redes sociales, tanto de conocidos como oficiales, cuales desde una simple frase de festejo, pasando por algún clip conmemorativo o un hermoso arte o cualquier otro tributo, hacen prácticamente una verdadera celebración, tanto para quienes juegan como para incluso quienes ni siquiera han tenido la oportunidad de poder jugar el juego, pero aún así aman a Splatoon, disfrutando y siendo todos partes del festejo, festejos que en breve están ya por terminar. Por lo que sin duda a pesar de todas estas novedades, es importante no subestimar el hecho de que el tiempo de esta experiencia ya está contado, y sin duda considero que es importante que desde el ya, nos preparemos el y como y con quienes compartir estos últimos eventos, que os aseguro que darán mucho de que hablar en el futuro, tomando en consideración que el siguiente fin de semana, solamente podrán jugar con sus amigos del mismo continente, y el siguiente para julio ya con todo el mundo. Pero jugar solo tampoco no tiene nada de malo, y puede ser también una opción muy viable para una experiencia más personal. El Splatfest Marvel vs Tina, recuerdo que casi todo el tiempo lo jugué solo, y fue toda una gran experiencia, por los detalles que destacaron tanto en el mismo juego como en las comunidades, y que a pesar de que algunas veces te puede fastidiar, muchas de esas partidas se recordarán como si fuesen contadas. Pues se trató de un evento que nunca se repitió, pero afortunadamente se podrá rememorar y ese día ha llegado. Un largo y hermoso trayecto es lo que nos ha traído hasta aquí, pero como todo en la vida, hay ciclos que tienen que terminar, y este llamado es precisamente eso, un cierre de ciclo para nuestra querida saga Splatoon. Por lo que mis queridos Octoscuidos, ya sin más que decir, el final de un gran ciclo se ha anunciado, y ahora nos toca a nosotros ir a escribirlo. ¡Suscríbete al canal!